Quiero compartir con ustedes una conferencia ofrecida en octubre 17 al 20 sobre la preparación de Wesley Vásquez. Propósito de la videoconferencia es compartir esta experiencia pedagógica y documentada sobre el entrenamiento y que va a estar accesible tanto en Facebook como en YouTube para beneficio de los entrenadores. La videoconferencia se va a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a discutir los primeros tres temas que serían análisis de los 800, los modelos de entrenamiento, el perfil de los atletas y la segunda, concentrarnos en el programa de entrenamiento de Wesley Vásquez. Resulta sumamente importante que antes de hablar de un programa de entrenamiento, saber cuáles son las ideas y los conceptos que tiene el entrenador en la mente para el diseño del programa de entrenamiento. Nos parece importante visualizar los 800 metros con esta definición entre el punto intermedio de la velocidad y la resistencia, ¿verdad? Así que de ahí comenzamos nuestra idea de lo que son los 800 metros. El otro asunto es tener claro el perfil bioenergético de los 800 metros, que es una carrera que requiere mucha potencia aeróbica y también capacidad de resistencia anaeróbica lactácida. Aquí les mostramos ejemplos de cómo la carrera de 800 metros, comparada con otros eventos, requiere mantener alta velocidad de lactato y también de consumo máximo. Vean en la comparación con los 400 y los 1500. Esto nos lleva a ver diferentes tácticas de carrera, como la carrera de récord, que es el de paso rápido, la de campeonato, que se ubica en la posición que va a ocupar y se caracteriza por los remates, y el polivalente, que tiene las dos capacidades, que puede correr al frente, como puede correr de remate. Aquí exponemos la estructura de la carrera, dividida en tres partes. La primera a los 200 metros, que se caracteriza por la resistencia a la velocidad, de 200 a 600, que básicamente es la cima donde se mantiene esa resistencia específica, y la parte crítica de los últimos 200 metros, donde verdaderamente hay que superar la resistencia a la lactácida, y tenemos una estructura para las carreras élite de 1.42 a 1.42. Resulta importante definir cuáles son los contenidos de la preparación deportiva. Entre esos tenemos la potencia aeróbica, con la distancia de los 1000 metros, para darle un recordatorio, poseer una buena resistencia a velocidad, como los correres de 400 metros, y el desarrollo de una resistencia anaeróbica a la lactácida, particularmente en las pruebas de 600 metros. Si es importante tener unas ideas sobre la prueba de los 800 metros, más importante es ver cómo esas ideas se materializan en programas o modelos de entrenamiento de atleta, para nosotros hacer el diseño de nuestro programa. Una de las ideas más importantes es ver los modelos de preparación, particularmente con los últimos 10 récords mundiales desde el 76 al 2012, es un espacio de referencia con estos talentosos atletas para poder analizar sus modelos o programas de entrenamiento. Esto nos plantea la propia evolución de los récords mundiales desde el 1.43 hasta el 1.40 hoy, nos plantea adentrarnos o profundizar sobre la metodología del entrenamiento para lograr esta superación de las marcas. Así que es un buen indicador lo que ha ocurrido del 76 hasta la década de los 2000 para la evolución del entrenamiento deportivo de los 800 metros. Nosotros hemos seleccionado tres atletas a Alberto Mantorena como representante de la resistencia a la velocidad, Sebastián Kohl, potencia aeróbica máxima y su versitalidad sobre carreras sobre los 800 metros, y David Rudicha logrando 1.40 en términos de la resistencia anaeróbica lactácida por su marca en los 600 metros para estudiarlo. Comenzamos con Alberto Mantorena de Cuba, el caballo de la gran zancada, el sprint largo, el hombre de que superó dos récords mundiales de 1.43.5 y 1.43.4 y verdaderamente pues representa de ahí en adelante la modernidad del entrenamiento de los 800 metros. Este modelo de entrenamiento de Juan Torena básicamente fue una preparación encubierta de atletas de 400 metros, podrían convertirse en corredores de 800 y atletas de 400 podrían retar la hegemonía de los especialistas de 1500 que dominaban la prueba por tantas décadas. Tenemos un resumen del programa de entrenamiento de Juan Torena en lo que pudimos contatar de su documentación que aparece en las redes y además de testimonios del propio atleta. Básicamente se caracteriza por un bajo volumen que tiene una preparación bastante variada con el entrenamiento de su profesor polaco, pero básicamente se caracteriza por altos volúmenes de la resistencia a la velocidad, sea con intervalos, sea con repeticiones, y además de trabajar mucho la velocidad relativa con bastantes ejercicios de fuerza. Tenemos el modelo de Sebastián Coe que representa en la década finales de los 70 y 80 una revolución en términos de los récords de lograr 1.42 y 1.41 y ser uno de los representantes de la escuela inglesa de medio fondo. Y su entrenador, su padre Peter Coe, el ingeniero de profesión, básicamente incorporó dos elementos. Uno, el entrenamiento de los cinco ritmos, que era en la época un entrenamiento que se utilizaba en Inglaterra, y el integral, el entrenamiento de la fuerza por medio de circuitos, cuestas y pesas, ¿verdad? Hay varias citas sobre Sebastián Coe, que es importante, que hace sobre su padre, y especialmente la manera integral como rediseñó el programa de entrenamiento. Aquí el aspecto más importante del entrenamiento de Sebastián Coe es el multirritmo o el trabajo de los cinco ritmos. ¿Qué quiere decir? Que cada día de la competencia hay un ritmo para hacer, sea de 5.000, 1.500, 800, 3.000 o 400 metros, donde se establecía ese ritmo como velocidad crítica para el desarrollo. El segundo es la gran combinación que tiene sobre los elementos de fuerza que están presentes en este entrenamiento y el modelo bisemanal de entrenamiento. Fíjense que son dos semanas de entrenamiento hasta que se acaba cada uno de los ciclos de los multirritmos. Es que comienza el otro, así que son los aspectos más relevantes de la aportación del entrenamiento de Sebastián Coe. Y obviamente no podíamos dejar de hablar de los programas de entrenamiento, sino el que ostenta el récord del mundo con menos de 1.41, 1.40, 1.91, David Rudicha. Parece bien importante con Rudicha las citas que hace el hermano, el padre O'Connor, que es su entrenador, y además de una gran cantidad de atletas en Kenya, que dice que el secreto está en la cabeza, no en los pies, y básicamente que ya más kilómetros nos da resultados, y vean el énfasis que hace en la técnica de la carrera y la táctica de la carrera, que todo su entrenamiento gira en torno a esas variables. Veamos cómo se desarrolla un programa de entrenamiento de David Rudicha, que si es cierto que tiene unos altos volúmenes aeróbicos como el modelo de los kenianos. Básicamente llama la atención cómo integra los trabajos de ritmo a la misma carrera continua, a la misma integración, las carreras encuestas, y básicamente el énfasis que le da a la técnica de la carrera y a la zancada. ¿Qué nosotros podemos decir sobre estas tendencias del entrenamiento, verdad? Haciéndolo de una manera, verdad, sintetizada y resaltando aquellos elementos que me llaman la atención. Básicamente sobre los métodos de resistencia a la velocidad, que en el caso de Juan Torena, el método de los cinco ritmos o multirritmos con Sebastián Coe, y el elemento de la táctica integrada con la técnica en la carrera de 800 metros con David Rudicha. Ahora viene el elemento, ¿cómo son las características de los corredores élite de 800 metros? En esta diapositiva integramos un resumen del perfil antropométrico que incluye la edad, peso, la talla, y el coeficiente entre peso y talla de estos atletas, ¿verdad? Y tenemos los tres atletas que usamos de modelo y necesitamos una recopilación de datos de los meditados olímpicos de 800 desde 1976 al 2012, ¿verdad? Y vean en esa columna las edades, el peso, vean la estatura y vean su coeficiente, ¿verdad? Así que tenemos ya un claro perfil de cómo son los atletas élite de 800 metros. Por lo tanto, el perfil de un atleta son 69 kilos, una altura de 1.82, casi 6 pies, un coeficiente de 0.63, un porcentaje de grasa de 6 a 7 por ciento. El somatotipo, biotipo del atleta, es un atleta mesomorfo o ectomorfo, y la edad de rendimiento es alrededor de los 25 años. Aquí tenemos información sumamente importante estadística sobre la distribución de los últimos 10 récords del mundo, que es la primera línea, y tenemos la de Rudicho, Sebastián, que va a abrir Tojón Torrena, cuando pasa el promedio de los 200, los primeros 200, los segundos 200, los terceros 200 con la acumulación de 600 y el último 200, y nos damos una idea de cómo se pudo hacer los récords del mundo y cómo es la distribución del ritmo. Esa información de la distribución del ritmo, pues la podemos hacer en términos del promedio de los 400, la primera vuelta y la segunda, y la diferencia de una y con otra, vea, que la diferencia entre los últimos 10 récords del mundo, la primera vuelta menos de 50, y la segunda en 52.1, y la diferencia es 2.38. En Rudicha se da una diferencia casi parecida, con 49.28, 51.63, segundo 400 y 2.35, el menos que hizo diferencia de la carrera de Scott, de 56 y 51.7, y Juan Torrena, de 59 a 52.6, que vean ese dato estadístico que es importante. En este sentido, lo importante del ejercicio es el aspecto decisional del entrenador, que diseña su programa a base de los conceptos e ideas que tiene sobre el evento, que eso incluye ideas de otros entrenadores, de las aportaciones de la ciencia, y al igual que los modelos de entrenamiento que tiene accesible de atletas élites, que ejercen una influencia en la cultura del entrenamiento. Por lo tanto, en este ejercicio, con toda honestidad, el entrenador le está dentro de un contexto social histórico y al que tenemos que juzgar las determinaciones que hace y sus aportaciones con respecto con el diseño del programa de entrenamiento.